...de su amor, que no ha perdido, el vino y mi amor ...de su amor, que no ha perdido, el vino y mi amor ...de su amor, que no ha perdido, el vino y mi amor ...de sus caricias, las del salvador ...caricias que tiene, mi alma de amor ...de su voz en la ciencia y mi vida, conmigo en estar ...está para siempre, con la oportunidad ...está para siempre, con la vida ... ... ... ... ... ... ¡Gracias!